Es importante que el día de mañana, 10 de marzo, vencen los tributos mensuales. Hablamos del impuesto sobre venta propiamente, hablamos de los impuestos retenidos, entre ellos está lo que es la retención por sueldos y salarios, retención del 12.5%, retención honorarios, retención no residente, retención intereses, entre otros. Hablamos también de la declaración mensual de retenciones, tasa por servicios turísticos. Es parte de las obligaciones que el día de mañana están por vencer y que oportunamente el Servicio de Administración de Renta recuerda a todos los obligados tributarios que puedan hacer la presentación y pago, para así evitar el pago de multas, recargos e intereses. ¿Cómo va la recaudación hasta el momento? Es importante que mantiene una tendencia satisfactoria, sin embargo, los obligados tributarios esperan hasta el último momento, lo cual no es conveniente, ya que de olvidar o de omitir el cumplimiento de esta obligación, estarían incurriendo en multas, recargos e intereses, lo cual es totalmente evitable, siempre y cuando estén haciendo el cumplimiento de estas obligaciones, antes o durante el vencimiento. ¿Metas a cumplir de cuánto debería? Alrededor de 1.919 millones es la meta que se tiene cifrada para esta declaración. ¿Y el beneficio de la amnistía? No, de hecho el beneficio de la amnistía cubre hasta el 30 de noviembre, todas aquellas obligaciones contraídas hasta el 30 de noviembre del año 2019, entonces bajo ese término deben de enmarcarse todas aquellas obligaciones antes o hasta el 30 de noviembre del año 2019. ¿Cómo se interpreta esta amnistía que fue recientemente publicada en la Gaceta? Es una amnistía que beneficia a todos aquellos obligados tributarios que de momento mantienen obligaciones pendientes en la cuestión de obligaciones accesorias, hablamos de lo que es multas, recargos e intereses, es un beneficio que debe ser bien aprovechado por los obligados tributarios, para ese sentido está disponible, para todos aquellos obligados tributarios que puedan consultar su estado de cuenta, el estado de sus obligaciones fiscales a través de la oficina virtual. Todo aquel obligado tributario que accede podrá conocer sus saldos en caso de que exista mora, se le va a indicar cuáles son los periodos, los tributos que están en calidad de mora y también los tributos por vencer en el corto y mediano plazo.